Antes de informar, observe con cuidado este video. Con el fin de evitar este tipo de conflictos, la dirección de la Universidad Católica del Trópico Seco, UCATSE, brinda charlas a su personal. En esta ocasión es el fraile Ricardo Ramírez de la parroquia Don Bosco de esta ciudad, quien habla sobre el compañerismo laboral. La iglesia nos invita a que demos testimonio de nuestro cristianismo de un modo especial en el trabajo. El trabajo también tiene que ser capaz de evangelizar a los demás. Y no solamente esto, sino que cuando nosotros creamos un entorno laboral positivo, las personas rinden más, las personas tienen mayores expectativas, hacen toda una serie de aportaciones mucho más valiosas. Por tal motivo, hoy una institución no se juzga solamente por el campus que tenga, por los edificios, sino por la calidad humana. Y ciertamente que nosotros somos seguidores de Jesús de Nazaret, el hombre perfecto. Por tanto, nosotros estamos invitados, llamados a perfeccionarnos y esto en gran medida, por supuesto, en nuestro ambiente laboral. Como todos sabemos, el conflicto en los humanos es natural. Es una condición natural que el ser humano la trae, sujeto al conflicto. Pero aquí lo importante es de qué manera nosotros nos disponemos a la resolución de conflictos, que es una de las grandes tareas que tenemos aquí nosotros desde la parte de educación. Desde la docencia nosotros estamos llamados a formar personas que vayan a las comunidades y vayan a la sociedad a solucionar problemas. Pero si nosotros, entre los mismos compañeros, no somos capaces de solucionar los problemas, pues estamos engañándonos, ¿verdad? Entonces, esta reflexión nos viene a ayudar en el sentido de ver cómo nosotros debemos de vernos como trabajadores, como compañeros de trabajo. En todo centro de labores se registran malos entendidos entre el personal, unos por su carácter y otros por los problemas que acarrean desde sus viviendas o familias. De esto es lo que les habló el sacerdote a las y los presentes. Lo que ocasiona la mayor cantidad de molestias y problemáticas en una organización, ordinariamente no son problemas grandes. Son pequeños detallitos, pequeñas cosas, una palabra maldicha, una mala respuesta, un pequeño chisme. Y a veces hasta una simple mirada es capaz de provocar tristeza, desánimo, cólera, sentimientos muy negativos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Bueno, tomar conciencia de nuestras propias problemáticas, de nuestros sentimientos negativos. Darnos cuenta que una empresa, una organización es algo en la cual cada uno de nosotros somos importantes. Que todos hacemos esta organización y que si todos estamos felices aportando algo positivo, todos nos vamos a sentir igualmente bien. Entonces, es una cuestión de corresponsabilidad entre todos. ¿A qué le llamamos bien? A ser indiferente con las personas. Sí, así soy, en mi tipología, así he, fui creado parejo, así de esta manera, mi carácter es de esta manera. Y para mí podría ser, yo estoy actuando de la mejor manera. Que la envidia, esto creo que es uno de los antivalores que tenemos, es que estamos llamados a vencerlo. Y si hablamos de una institución católica, a partir del amor. ¿En qué se basa toda la doctrina y prédica de Jesús? El amor. Jesús perdonó, ¿por qué lo hizo? Por amor. ¿Se puede entonces? Claro que es posible. La Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, UCATSE, inculca valores morales y espirituales a sus estudiantes. Y para que sean efectivos, tienen que predicar con el ejemplo, convivir en un ambiente de paz y armonía. Con imágenes de Jairo Leiva, les informó Jimmy Alvarado. Un lugar donde yo paso.